Yo soy Maribel, soy artista de danza del programa Museo y aquí está mi binomio, que me llamo Jesús y soy artista de teatro. Llevamos los dos 20 años, ya tres meses más incluso. Y nada, pues el Museo a mí lo que me aporta es, me ayuda a conocerme a mí mismo. Y yo creo que el Museo al final también es un estilo de vida, un estilo de trabajo en el que tú aportas, pero también te aportan los niños muchísimo. Te aporta aprendizaje y descubres realmente que a través del arte sí se puede transformar la sociedad. Hola, me llamo Ima, soy artista del programa Museo, doy clases de yoga, de meditación. Llevo siete años formando parte de este sueño de crear un mundo mejor, tener unos niños y unas niñas con mayor atención plena, con una mejor gestión de las emociones. Y ese es mi sueño para que tengamos un mundo mejor. Gracias. Soy María Mansilla, artista Museo de teatro y artes plásticas en Melilla. Y para mí el Museo es alegría, creatividad. Siempre digo que si en una coctelera meto teatro, artes plásticas y niños, y ojito aparece el programa Museo. Para mí el programa me ha ayudado mucho a crecer a nivel personal y sueño que a través de mis sesiones los niños sean niños que disfruten y aprendan divirtiéndose. Hola, me llamo Fernando Alemani, mi nombre es artístico El Durazo Lupo, soy un artista de música, artista, músico y compositor. Y es mi primer año en el grupo Museo y ha sido muy confortante a nivel personal porque he aprendido a desempeñar mi disciplina de una forma diferente. Y es como que he conectado con los niños, he intentado también ser el profesor que nunca he tenido en el colegio. Porque, bueno, a mi vida pequeño me hubiera encantado tener un profesor de música para aprender sobre mi disciplina y sobre mi hobby, mi hobby principal de mi vida. Y he intentado ser ese profesor que nunca tuve en la infancia. Entonces siento que he conectado con los niños, que he transmitido lo que quería transmitir y a mí a nivel personal me ha hecho crecer como artista. Me ha dado muchísimas tablas, he aprendido muchísimo tanto con mis compañeros profesores del Museo como con los niños. Y a nivel personal me siento más artista que nunca y más profesional que nunca. Hola, mi nombre es Raquel González, llevo un año trabajando en el Museo Medilla y lo que me ha aportado el Museo es mucha libertad creativa. Puedo trabajar con los niños desde la libertad y eso se transmite. Entonces ellos también, aparte del inmenso cariño que me dan, trabajan desde una libertad y ves como van creciendo y van mejorando. Hola, me llamo Ana Fernández y soy artista de danza y yoga. En el programa Museo no llevo mucho tiempo, pero aunque no lleve mucho tiempo me ha aportado mucho a nivel personal. Me ha hecho conectar con la niña que hay en mí y con el niño que todos tenemos dentro. Y esa riqueza y esa vivencia la ha exteriorizado fuera en mis sesiones y lo hemos disfrutado todos muchísimo. Me ha hecho los encuentros de Miraflores, también con otros artistas, han retroalimentado y han enriquecido también lo que he compartido con los niños. Así que estoy muy contenta con el trabajo, con la fundación y me gustaría seguir colaborando. Muy buenas, yo soy José Pascual, artista de danza del Museo. Llevo en el Museo creo que unos 16 años y a mí el Museo me aporta sobre todo satisfacción personal. Porque tú piensas que el Museo es un programa que intenta perdurar en el futuro para que haya un cambio. Entonces cuando llevas mucho tiempo y ves que ese cambio se está produciendo es una satisfacción personal que no se puede describir con palabras. Mi nombre es Nuria, de la disciplina de música. Llevo 6 años en el Museo, trabajando en el Museo. Y para mí el Museo ha sido una formación personal, social, que empatiza mucho con los niños. He enseñado mucho a los niños en valores, sobre todo empatía y resolución de conflictos, etc. Y como dije Jesucristo de Menúctin, en todo humano hay un artista y eso es lo que intento crear en el Museo. Buenas, mi nombre es Arantxa Mansilla, soy artista Museo de la disciplina audiovisual y de teatro. Y llevo muy poquito dentro del programa, pero conozco a mucha gente que lleva ya mucho tiempo dentro del programa Museo. Fue una de las cosas que me ayudó a decidir, que quería trabajar, sobre todo porque considero que los niños son el futuro. Y desde el programa Museo, enseñar valores a través de la arte es una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder.